Baila la gloria, a pase de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu camisa de coqueta, tu amiciada de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte Solo porque estoy sufriendo por la cara de mi amor Baila la gloria, a pase de la mañana Baila la gloria, a pase de la mañana Bien, de muy ch Brady, los recuerdos. ¡Suscríbete al canal!